¡Mucho gusto! Que se acaba, Dios me diría ¡Ay, negra, tenme compasión! Que se acaba, Dios me diría Recibe de tu negro fuertemente Un abrazo y un beso, negra linda Que nacieron con desdivididas líneas Que el motivo consiste en lo siguiente En decirte que te llevo pendiente Y que ya fue más parte de mi vida En decirte que te llevo pendiente Y que ya fue más parte de mi vida Y con letras definidas Aquí te mando esta carta Con letras definidas Aquí te mando esta carta La cubierta te dice que es mi vida Y lo escrito es el fondo de mi alma La cubierta te dice que es mi vida Y lo escrito es el fondo de mi alma Yo te llevo en el alma, corazón Como el propio alimento de mi vida Que después de haber sido tan sufrida Tú la colmas de dicha y emoción Y por ti me nació esta inspiración Que hoy te mando de parte de mi vida Y por ti me nació esta inspiración Que hoy te mando de parte de mi vida Es un mensaje de amor Que te traigo negra linda Es un mensaje de amor Que te traigo negra linda Y por ti me nació esta inspiración Que hoy te mando de parte de mi vida Y por ti me nació esta inspiración Que hoy te mando de parte de mi vida Y el papel se me quiere terminar Y la tinta también se está venciendo Pero es que es muy difícil de contar Por escrito el amor que estoy sintiendo Tú sabes plenamente que te quiero Y que lo material no alcanzará Tú sabes plenamente que te quiero Y que lo material no alcanzará Y pa' que puedan alcanzar Pa' lo que en mi pecho encierro Que la tinta que es el agua del mar Y el papel que es el manto azul encierro que la tinta que es el agua del mar y el papel que es el manto azul